Y este es el que representa a New York Y goza con el Fercho Estrellas de la Cumbia Y su pequeña Fernanda Valvidar, el Zapotlán, la cuna Sé, lo nuestro pasado Y los dos, lo hicimos así No fue tu culpa ni la mía Es que ya no se podía continuar Que más da Seamos amigos listes Y hagamos el amor por última vez Pero una noche inolvidable Y en la mañana al despertarle Te lloré Pero después me enteré Que ni siquiera dejaste Que un sudor de mi cuerpo Se caerá en el tuyo Se caerá en el tuyo Para probarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste volar Con otro cuerpo quizás Todo lo nuestro pasado Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Todo esto fue un amor Más no una novela ¿Qué más? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? En la Atlantic City Sí Lo nuestro pasado Y los dos, lo hicimos así No fue tu culpa ni la mía Es que ya no se podía continuar Que más da Seamos amigos Dijiste Y hagamos el amor Por última vez Pero una noche inolvidable Y en la mañana al despertarle Te lloré Pero después me enteré Que no siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se caerá en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste volar Con otro cuerpo quizás Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Todo esto fue un amor Más no una novela Más ¿Qué más da?